Música Estamos felices porque vamos a participar este año como ponentes en el Congreso Panoamericano de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo que se va a llevar a cabo en La Habana, Cuba. Música Estuve viendo una materia que se llama Turismo Alternativo y de allí nació una propuesta de implementar la ruta agroturística en el municipio de Miraflores, Boyacá. Con esta propuesta se participó en la Confederación Panamericana de Escuelas de Gastronomía, Hotelería y Turismo que se va a llevar a cabo en La Habana, Cuba de este año. Estamos pues muy contentos porque esto es en representación del Poli y sobre todo del Departamento Académico de Turismo, del cual me encuentro muy feliz de pertenecer en él. Quiero invitar a todos los estudiantes a que hagan parte de la investigación, a que se inscriban a los semilleros de investigación y que por supuesto esto les va a abrir muchas puertas. Música Queremos invitar a todos los estudiantes del Departamento Académico de Turismo a que sean activos y partícipes dentro de los procesos de investigación, no solamente que se llevan a cabo en el departamento, sino en todos los procesos que tiene investigación nuestra institución. Sin lugar a dudas la investigación es una ardua labor, pero abre muchas puertas y es muy importante para la vida de los estudiantes. Para mí es muy importante representar al Poli y sin lugar a dudas esto es una experiencia inolvidable. Música